huele a mandanga de la buena, esto va a estar de locos, ay que está cremosito Loquito del cuchillisco, me lo meto en la boca, vamos a probar este queso de Lidl picante picantón, este queso de samba al flavor con chile picante Ah coño que es que me estoy comiendo la corteza, te habría que quitarle la corteza, uy como pica Son los quesos de Lidl, los que vamos a probar hoy, el aspecto principal por el que los he comprado y os he traído aquí es por su color, falta a la vista, de un color muy intenso, este es de chile, ahora le veremos los ingredientes Bueno, cheese sambal flavor, sambal no, sambal flavor, es una pequeña búsqueda antes porque ya sabéis que yo de gastronomía, no soy ningún lince para ver un poquito si os podía explicar algo curioso de estos productos Y os voy a enseñar el otro, el verdoso, que es el de wasabi, que esto me flipa, o sea, vamos a ver esto como está, a ver si realmente me va a picar el hocico o no Pero bueno, vamos a ver primero los ingredientes de ambos, los cortamos y vemos que tal, ¿no? Procedemos a ver los ingredientes porque aquí hay mucha chicha que rascar, me pongo la pantalla grande, me voy para acá otra vez Esto ya es un nivel de producción, mira, esto ya parece que estamos, no sé dónde parece, pero yo cada vez, mira, 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 mira que bonito Decidme si esto no es la definición de la magia Vamos a pasar, aquí lo tengo en individual, al cheese sambal flavor, ¿vale? ¿Qué es esto de sambal? Sambal a bahía, a mí me suena a carnaval, ¿no? Un poco a carnaval de cabeza de torres de mi pueblo Bueno, aquí a priori no hay mucho que rascar, es una especie de gama de Lidl, ¿vale? Son productos de Lidl que tienen así como este rollo asiático, tal, tal De hecho están enmarcados en esta marca, ¿no? De Vitasia Asia Style Este es un cheese sambal flavor, flavor es sabor y sambal, vamos a ver qué es lo que es, ¿no? Cheese es queso Tiene una vida útil bastante larga, sería de, para tomar el 4 del 6, lo que no pone si es fecha de caducidad consumo preferente, aunque creo que lo pone por debajo, ¿no? Pero esto, pues hasta junio, imagínate el tiempo que tiene, pues estamos en febrero, marzo, abril, mayo, junio, unos 4 meses, mínimo, ¿no? Es una fecha bastante larga para un producto lácteo, ahora veremos por qué dura también tanto, ¿no? 250 gramos de quesazo Aquí tenemos los ingredientes, ¿le doy más zoom o no le doy más zoom? Un poquito de zoom, ¿por qué no? Vamos a aprovechar el zoom Aquí lo tenemos, ¿vale? Es un preparado de queso de leche pasteurizada con sabor a chile, un 50% de materia grasa, extracto seco Ingredientes, leche pasteurizada de vaca, sal, hasta aquí son ingredientes normales de un queso, ¿no? Y ahora ya el preparado de chile sambal, ¿vale? ¿Qué es esto de sambal? Porque aparte lo pone en mayúscula, puede ser un tipo de queso, un tipo de chile Que está hecho con un 60% de granulado de tomate y el 40% de chile Lo he estado buscando, ¿vale? Si hay algún erudito en gastronomía, en productos exóticos que me corrija Pero básicamente el sambal es como una forma típica de preparar chile, rollo salsa, rollo mezcla, que no es solo chile tal cual O sea, no es un tipo de chile, sino una forma de prepararlo, es como una salsa base de chile Por eso lleva el 60% de tomate y el 40% de chile Lleva chile, va a estar picante, pero no lleva el chile tal cual, sino que lleva tomate, ¿no? Luego lleva cuajo microbiano, que también es un ingrediente fundamental para cualquier tipo de queso Aunque puede llevarlo o no, pero bueno, es habitual, ¿no? Los fermentos lácticos igual Y este es el producto que aquí os decía, en el tema de la fiesta de consumo Perfectamente que lleva un conservante, un conservante que es nitrato sódico Hace no que al final lleva un conservante que alargue tantísimo la vida útil Y luego lleva un colorante, que yo me he quedado un poco loco Dicho, ¿qué nombre es esto? ¿Te parece que se han equivocado? ¿Alguienes han metido algo raruno, no? Norbixina de vieja O sea, decime la verdad, vosotros leéis colorante Norbixina de vieja Y pensáis que esto nos están aquí intoxicando de algo Era un nombre muy raro, obviamente, ¿no? Es un colorante totalmente aprobado y autorizado por la Unión Europea Que he estado buscando antes, es el que da así el toque así en aranjado, rojizo Es de la familia Los Anatos Y es un colorante natural, de hecho viene de un extracto de una planta Creo que era de una semilla o algo así Lo tenía por aquí antes abierto, pero bueno, digo, me acordaré Pero me acuerdo un poco a medias, ¿no? Conservar entre 0 y 7 grados Temperatura de refrigeración Y consumir preferentemente antes de ver impresión Pues lo que hemos visto antes, ¿no? Que ya nos ha dado impresión de esta fecha de aquí Así que como bien decía Begolajus Consumo preferente Lo cual significa que pasada la fecha de consumo preferente Podríamos tomarlo sin riesgo a intoxicarnos A priori en una buena conservación Aún así el producto va a perder sus propiedades organolécticas Para esta es la diferencia de fecha de caducidad y consumo preferente Que también tenéis por ejemplo en YouTube un vídeo explicativo sobre ello Más al detalle, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué dura 4 meses y una vez que lo abre solo dura 10? Pues por varios motivos Primero porque vamos a romper el vacío de este producto Eso hace que el producto esté protegido, ¿no? Por este plastiquete Que no le entre oxígeno El queso sobre todo es un producto muy graso Y entonces se enrancia fácilmente con el oxígeno Por eso cuando lo dejamos mal tapado en el frigorífico Y bueno, en general Sí, mal envasado Ya sabéis que se seca mucho Que pierde mucho el sabor Cambia mucho las propiedades organolécticas Es por eso, ¿no? Por la grasa y por muchos más factores Por eso pasa de 4 meses a 10 días Que también os digo que es un periodo bastante largo Que dura 10 días por el conservador, leche, por el hidrato sódico Porque esto al final lo lleva tanto Si el producto está abierto como cerrado Y eso hace que dure tanto tiempo, ¿no? No deja de ser un queso que no lleva Aparte del preparado este de chile Que es tomate y chile No lleva azúcares rarunos Ni aceites refinados Es un queso, quiero decir Curado aparentemente bastante graso O sea, va a ser de estos densos Por eso también dura tanto tiempo No es un queso fresco Tiene un extracto óseco bastante elevado Y eso hace que sea más difícil Que proliferen ahí microorganismos alterantes Y también patógenos Vamos a pasar a verle los ingredientes al otro Que lo tenemos aquí, ¿vale? El wasabi flavor Va a ser el otro protagonista del día de hoy Este aparentemente no tiene pintitas, ¿no? El otro tenía como esas pintitas rojas Amarillo, este tiene un color más liso Más verdoso Vamos a ver esto de wasabi ¿Qué lleva? Porque el wasabi es una especie ¿No? Un condimento bastante raruno Sobre el que hay mucho desconocimiento No sé muy bien qué es Y vamos a ver un poquito, ¿no? Que nos encontramos aquí, ¿vale? También estamos ante un producto Que aquí, como bien pones un preparado de queso con wasabi Lo de preparado de queso es simplemente porque a nivel legal no se puede llamar queso Porque tiene ingredientes diferentes a los que la legislación española recoge como queso, ¿no? Hay una definición de qué es el queso Qué es el queso rallado El queso fundido Entonces, claro, esto se sale de esa norma Por eso no se puede llamar queso con wasabi Sino preparado de queso con wasabi Sin más un detalle técnico, ¿no? Ingredientes Leche pasteurizada de vaca Correcto Y ahora ya, 2,5 mezcla de wasabi, ¿vale? No es el wasabi tal cual, ¿vale? El wasabi El wasabi al final es una raíz Es un producto también muy caro Muy raro Muy difícil de conseguir en Japón En países orientales Creo que sobre todo la producción era en Japón Y al final es una raíz Entonces, el wasabi que consumimos normalmente en restaurantes japoneses Es un preparado muy sucedáneo Que lleva muy poquito del wasabi real El wasabi real, de hecho, es bastante caro, ¿no? Entonces, se utiliza por ese sabor picante También tiene una función antimicrobiana Ayuda a conservar Porque es un producto que tiene esos compuestos picantes Son los isotiocianatos Porque pertenece a la familia de las crucíferas Vaya memoria tengo Y eso que lo he leído en 30 segundos Pero me ha servido un poquito para refrescar, ¿no? Porque esto sigue rebueno Que lo vimos en su día en la carrera seguramente Pero es de esas curiosidades que si no refrescas, a saber, ¿no? El wasabi viene de esa misma planta Que la planta era wasabi japoneacea Lo pone aquí Ah, lo ponía por aquí Wasabi japónica Japónica Que tiene otro nombre, ¿vale? Más técnico Pero es la wasabi japónica Es la planta de la que viene, ¿no? El, digamos, el wasabi Y lo que se hace es que se coge un poquito Se prepara, se mezcla con agua Y tiene ese potencial por el tema del picor Es un picor muy nasal Seguro que si habéis probado wasabi Lo sabéis a lo que me refiero Y lo vamos a experimentar ahora seguramente Aunque como lleva poquito no lo sé De hecho es curioso porque yo ayer estuve Tomando Estuve cenando en un sitio que tomé wasabi Ahora que me acabo de acordar Así que lo tengo bastante reciente Pero bueno Que me he liado un poco El wasabi Todos sabemos lo que es Tiene un origen así un poco exótico Pero no deja de ser un producto Bastante desconocido aquí en nuestra cultura Porque el que tomamos Dista bastante Según parece ser del real, ¿no? Así que esto es un preparado Un mezclete de cosas Pero bueno Vamos a ver qué tal Qué tal está, ¿no? 2,5 mezclas de wasabi Que lleva Rábano picante Wasabi en polvo Que a su vez Abrimos corchetes Está hecho de rábano picante en polvo Mostaza en polvo Y un 24% de wasabi japónica O sea Este producto nos lleva un 24% de wasabi japónica Que es el wasabi japónica Es el de verdad El 24% de wasabi japónica Si abrimos el corchete Está dentro Del total del wasabi en polvo Que a saber cuánto representa Ese wasabi en polvo Hay que sumarle Que eso lleva Wasabi en polvo Rábano picante Y gramos de mostaza Y luego a su vez Es un 2,5 O sea, la cantidad que lleva wasabi es No hay menos Es incalculable Me ha petado la cabeza Si me pongo a calcularlo No podríamos Porque nos faltan datos Pero para que veáis que El tema de los corchetes Es importante Luego lleva sal Cultivo microbianos Cuajo microbianos Aroma Y colorante Complejos cúbricos De clorofilas Y clorofilinas Simplemente para dar color Clorofila Clorofilina Esto espero que no suene tan raro Un origen bastante natural Bastante mundano Y luego ya extracto de cúrcuma Interesante también No creo que lleve mucha Imagino que será Con una función también Para aclararle más el color Porque a lo mejor El verde que daba Este colorante Se quedaba muy fuerte Y han dicho Vamos a amarillarlo Un poco con cúrcuma No sé Y luego ya también Conservador nitrito sódico O sea Muy parecido al otro Aquí nos marca Que la cortazón es comestible También un consumo preferente Igual que el otro Mira no hemos visto La parte nutricional Es exactamente igual Que la del otro Son 361 kilocalorías Lo que viene a ser un queso Bastante cargado de grasa 32 gramos Y casi toda saturada No tiene hidratos de carbono Proteínas también 22,9 Y de sal Pues va un poquito petado Como también pasa Con muchos quesos Aunque el queso Veis que está En última Bueno aquí no está Tanto en últimas posiciones Pero el queso O sea el queso normalmente Lleva bastante sal Aunque hay algunos Con menos sal Sobre todo los curados Pues le suele echar Bastante sal Porque tienen propiedades Tecnológicas importantes Para el curado Y nada más No hay mucho que comentar Al final es un queso Dicho eso Vamos a cortar el queso ¿Por cuál empezamos primero? Porque yo No tengo muy claro Por cuál Yo creo que voy a empezar Primero por esto Voy a cortar Por allá Huele Uff Que bueno Esto huele a queso este Duro A queso viejo A queso que ha pasado Lo ha pasado mal en la vida A queso de la guerra civil Huele a viejo uno Guas Uff Me vuelvo loco Me vuelvo bastante crazy Ahora que lo podría hacer La cámara grande Por aquí Ahora este De todos sus prismas Me lo llevo a la cámara grande Y lo olfateo Con todos vosotros Guau Huele a mandanga De la buena Esto va a estar de locos Mira Vaya que saben Se aprecia Hay un poquito Las pintitas Que tienen De estos quesos Se nota el 50% De materia grasa Ojalá morirme Oliendo a esto Qué maravilla Qué locura De queso Una semana Más de una semana En mi frigorífico Esperando para este momento Para poder comérmelo tranquilo Entonces Pues ya sabes lo que es eso Para un amante del cheese Como yo Para un durofílico Locura Bueno Estoy salivando Vamos a ir al corte Uy Se ha escuchado un ruido Lleva tropezones dentro Uy Se ha escuchado un ruido No sé si lo vosotros Lo habéis escuchado Porque el micro Está en la otra punta Hola Taplis Gracias por el seguimiento alimentario Has llegado en el mejor momento posible Cuando estoy cortando el queso Uy Está cremosito Está cremosito Ya quiero tomar un amigo Chamasito Está cremoso Alejandro Martínez Mirad eh Parezco el del anuncio De Flor de Esgueva ¿Habéis visto ese anuncio? De la marca esa de queso Que hace Flor de Esgueva Que mete así un cuchillaco En la cuña de queso Y lo saca así limpísimo Mirad, mirad, mirad Mirad que fantasía Decidme Si hay algo más bonito que esto Mira, mira, mira Tremendo papá Me va a picar el morro ahora Vamos a ver Lo quito del cuchillaco Vale Dejo aquí la cuchillada Charmán Incluso cuchillada Y bueno Lo vamos a probar Para que veáis Tampoco hay mucho Mucho más que ver Quiero decir Está así bland y blue Pero a la vez está duro Voy para allá Queso Ustis, se me ha olvidado el nombre Cheese Sambal Flavor Aquí va Me lo meto entonces la boca Voy a poner un trocito Vamos a probar este queso De Lidl Picante, picantón Este queso De Sambal Flavor Con chile picante Vamos a ver Ah, coño Que es que me estoy comiendo La corteza Te haré que quitarle la corteza Uy, como pica Ostia, ostia Como pica Pica mucho No es broma Se lo ha metido en la muela Es que ha sido muy desagradable Porque, perdonadme Espero que no sea Ostia, como pica esto, nene La madre que me parió Me metió un trozo bien gordo Espérate Es que no le he quitado la corteza De los lados Porque soy imbécil Ay, 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 ay Es que lo he mordido por aquí Como es tan transparente Si de poco La corteza La corteza no es comestible Claro, la corteza no hay que comérsela Le he mordido Entonces, al masticar He notado El queso, el picante Y lo duro de la corteza Y más de angustia Lo tengo que cubrir Lo siento mucho Ahora sí Repetimos la cata Sabiendo que pica mucho Un trocito más pequeño Vale Allá voy Vale, ahora ni corteza Esta pica Como pica su Pica mucho Le pongo toro roja Como Ana Ostia, que picante está esto A ver otro Pica demasiado Pica demasiado Pica mucho Es que mira El sambala este El chile este Pica de cojones Ostia Todas las pintitas Esas rojas Son chile picante Ostia, que malo O sea, malo A ver, está bueno Bueno, antes de irme Pica mucho A lot of Spicy flavor Pica muchísimo Yo es verdad que no suelo comer Mucho picante quizá No te metas el trozo Dentro de la boca Como he hecho yo, ¿vale? Come un poquito solo Ostia, como pica La virgen Sabe a queso Lo que pasa es que luego Te viene tanto el subidón Del picante del chile Que te deja Que a mí Yo tanto chile Tanto picante Me gusta el picante Me gusta un poquito así Juguetón, jaja, jiji Pero tanto no Porque no te da tiempo De disfrutar Se te viene el infierno Encima en la boca Por cierto, aprovecho para decir Que siempre hay mucha confusión Con esto El picante no es un sabor No sé si lo sabéis El picante es una sensación Es una sensación de ardor De rotura De celular O sea, al final lo que sabe Es que muerte celular Se confunde con los sabores Con el tema del dulce salado Humami, amargo No es un sabor como tal Es una sensación De dolor Que se produce en las células De nuestra lengua Porque se rompen Y eso produce la sensación De ardor y de picor Pero no es sabor como tal ¿Vale? Pero bueno, eso sería Para divulgar en otro momento Cuando no tenga la boca ardiendo Que parece que me he comido Un Charmander por la cola Adelante Charmander Usa pasteurización Yo pensaba que iba a picar poco Estoy acostumbrado A que las cosas Que probamos aquí Sean un poco engañezas Timo Desilusión más bien En cuanto a que las pruebo Y no me saben a nada Claro, me venía arriba De esto No va a picar Esto no pica nada Joder, que no pica La madre que lo parió Para probarlo una vez Pero es que a mí tanto picante Le quita el sabor a queso Si a mí lo que me gusta del queso Es que sepa queso Ponle un poquito de picante ¿Vale? Ponle un chipín Para que esté tal Pero ¿Para qué me haces esto? Podemos catalogar Que ha sido la cata más desagradable Y más desastrosa Que hemos hecho en la historia de Twitch De este canal Y mira que hemos comido Atlánticas mierdas Os recuerdo todas las cosas Que hemos comido Pero esto ha sido duro Esto ha sido la vez Que peor lo he pasado Delante de una cámara Probablemente desde el día Que me hicieron la foto De mi primera comunión ¿No? Vamos a por el segundo El segundo amigo del día Bueno, ya lo hemos visto Los ingredientes y todo Voy a cortarlo Deseando de terminar ya esta tortura Recordadme que cuando vea Algo picante en el supermercado No lo compre ¿Vale? Porque Por si acaso Bueno Lo cojo Ya Acuérdate Mario Que la corteza no se come Ojo Uy Uy que no va a picar Dice Me está oliendo ya el wasabi Ahora verás Pero por vosotros Voy a coger un trozo grande Para completar la experiencia Uy que color tiene más intenso Lo estoy viendo Uy 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 Ah es que mirad Le ha pasado No sé si lo estoy viendo Ahora os lo acerco Hay una parte más verde Porque es donde estaba La pegatina Dios Como huele a wasabi Esto va a picar muchísimo Tío Esto va a picar mucho Esto es que eso Es la hostia A nivel tecnológico Como han conseguido Que esto sea así Tío Huele mucho a wasabi Mirad Os lo acerco No sé si veis ¿Veis que tiene una zona Un poquito más verde Que la otra Así un cuadrado Es donde estaba La zona de la etiqueta Que yo creo que Por esa zona Estaba tapada de la luz Y al final A poquito que sea El colorante de los bordes Se ha degradado un pelín Porque al final Es transparente el envase A ver En este momento gente Lo que estéis aquí No estoy todavía suscritos O sea Yo creo que me merezco Hoy la suscripción Si no os habéis suscrito todavía Después de verme Pasarlo tan mal por vosotros Después de verme esto Yo creo que me ganó la suscripción O sea Que si es que no estéis suscrito Por favor Un respeto Tengo miedo de probarlo Lo digo totalmente en serio Mucho miedo Aquí está Le quito ahora sí La corteza Lo sabréis que pone La corteza no comestible ¿Qué es lo primero que he hecho yo? Comerme la corteza Porque soy un delincuente Y se viene El momento que os dos Estéis esperando Verme otra vez Agonizar He cogido el trozo más feo A ver si así Sabe menos a wasabi Lo ve que está Así Bland y blue Tiene dos colores Y vamos a ver qué tal Voy a meterme Os digo ya que Voy a meterme un trozo igual de grande Que la otra vez Si de verdad pica tanto o no Vamos allá Queso Sabor wasabi De Lidl Vamos a ver cómo está esto Este me gusta Oh, este está muy rico Qué rico, mami Peggy 18 Mmm, qué bueno Este no pica tanto Ay, este me flipa Qué bueno está Es que a mí el wasabi Me gusta mucho Uy, espera Que ahora viene Me pica el fondo de la garganta A ver Me voy a comer el resto ¿Vale? Esto está buenísimo No pica casi Os jodéis Que no pica No me vais a ver Volver a pasarlo mal Mmm, qué rico Este sí está bueno Este increíble Qué bueno está Me encanta El de wasabi está buenísimo El picor del wasabi Y el del chile son muy diferentes De hecho el chile tiene un sabor Muchísimo más intenso Pero porque te arde rápidamente Y el wasabi tiene como ese retrogusto Que después al segundito Te viene el picor para arriba Y es un picor más nasal Como decíamos De todas formas Es bastante más bajo A mí el wasabi me mola bastante De hecho yo soy de pegarle fuerte al wasabi Y este tiene la cantidad justa La cantidad justa Para que te sepa wasabi Mientras te sigue saliendo a queso gouda Lo cual es un combo Que me flipa bastante Está así cremosito Está muy bueno Al que le guste el wasabi Me parece un producto súper chulo Al igual que el otro me ha causado Una repulsión sin igual El de chile A la basura lo tiraría De hecho no creo que me lo coma El verde Me lo voy a comer Entero seguramente Está muy rico Y tiene el puntito de wasabi Justo para darle ese picor Pero sin volvernos locos ¿Vale? No es una cosa que diga Buah Así que la verdad que es muy bueno La conclusión es Este no Este sí De hecho Este no Este sí Este no Este sí Os doy cuenta El rojo Negativo no Verde sí Casualmente La gama cromática Nos da la razón Por una vez ¡Suscríbete al canal!